Pues precisamente de las turbulencias bancarias se habla hoy en Bruselas. Estamos ahí con Marta Carazo. Marta, de momento mensaje de tranquilidad. Sí, un mensaje de tranquilidad en una jornada que ha sido bastante atípica por todo lo que estaba ocurriendo y porque ese mensaje no lo han dado ninguna de las dos instituciones comunitarias, porque en contra de lo que es habitual, tanto Ursula von der Leyen como Jean Michel han cancelado la rueda de prensa final del Consejo Europeo, algo que no hacen. Es un mensaje que ha salido de una reunión que arrancaba con la apertura de los mercados, con un mensaje ya de confianza por parte del presidente del Eurogrupo y que terminaba ya con ese desplome financiero de varios bancos, pero con el mismo mensaje de tranquilidad. Los bancos europeos han hecho sus deberes, se han tomado medidas en la anterior crisis financiera que ahora se demuestran necesarias y por eso las entidades financieras son solventes, tienen capital, no tienen riesgo de contagio y se puede confiar en ellas. Es un mensaje de fortaleza que ha transmitido también a puerta cerrada los líderes de los 27 la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que se ha comprometido si es que llega a ser necesario a una inyección de liquidez y que repetían después uno tras uno todos los líderes que iban saliendo de este Consejo Europeo, Emmanuel Macron, Marrute y el propio Pedro Sánchez, incluso el canciller alemán con ese terremoto financiero en su país, decía que el Deutsche Bank es un banco moderno, dice que es un banco rentable y no hay motivo por el que preocuparse. Así que lo que han hecho ha sido ponerse a trabajar en el futuro y comprometerse a completar esa unión bancaria que entre otras cosas garantice los depósitos de los clientes en caso de una crisis bancaria real, dicen en Europa.